Muy buenas a todos y bienvenidos al canal Xenuski y continuamos nuestra aventura con Moonlighter En este caso vamos a por el segundo boss, el boss del bosque En el anterior capítulo nos quedamos en que está actualizando un poquito la aldea y la tienda y demás Y en este capítulo veréis que directamente nos vamos a prácticamente la lucha final O sea, la última vez que entré en la mazmorra para ir directa hacia la lucha contra el boss Porque si no se me hacía un vídeo de como 3 o 4 horas Ya que cada vez que pasamos de un boss a otro pues como que las cosas se dificultan un poquito más Y obviamente pues no es lo mismo que al principio que me tiraba 10 minutos para conseguir 4 cositas y poder irme al boss, ¿vale? Así que nada, espero que lo disfrutéis y si es así que le deis un buen like ¡Un besote! Un poco Un poco Un poco ¡Un momento! ¡Ah! 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 Todo el agujero está claro. ¡Ah! 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 con mil parece está buscando el budón de los para tenemos que irnos tenemos que irnos donde está la no para abajo para abajo para abajo vamos vamos todo para allá menos esto y nos vamos vale dónde está nos vamos dónde está el puto portal vale ya me estoy poniendo nerviosa lo que no sé es si cuando llegue ahora a este piso va a estar o se va se habrá recargado por así decirlo no tengo ni idea se ha recargado vale así que empezamos se puede decir que empezamos de cero a para adelante no pero pero ¿por qué no me cambias de arma? eches ¿por qué no me cambias? vale oh oh fuck vale creo que me voy a esperar a llevarme este cofre espero que siga abierto cuando vuelva a pasar por aquí pero ahora mismo no tengo ítems que tenga de precio ya y me matan joder macho de verdad vale dios mío no me veis pero aprizo la boca y los dientes en plan que me matan me voy a acercar a ti lo siento que hay que hay que hay la maldición que hay aquí ya no me voy a acercar a ti vale esto lo vamos a dejar y para que no afecte a nadie no me voy a acercar a ti joder creo me ha dado pero pero como como vale vale espérate un momento porque ahora que lo pienso yo no sé estoy en el tercer nivel y no me sé cuál es la mapa o nada que lleve al boss así que me podría meter en un gran problema vaya vaya la verdad es que es mierda vale vale voy a hacer voy a meter esto aquí aquí y y este vale de hecho podría irme a casa no sé ir jugándomela aunque ahora que lo pienso supongo que el que sea la sala del jefazo se va a diferenciar ahora mismo no me acuerdo de como era la del primer portal mundo quiero pensar que sí que me daré cuenta cuando esté cerca de la puerta del boss que no tenemos un problema tú a la izquierda no 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 Está claro que... Está claro, no es. Es muy visible que estamos en el... Aparte que ya sabemos que hay tres pisos antes no llegas al boss. Pero... Independientemente de eso... Aparte, efectos, efectos, efectos... La, 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 la... ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? No voy a pasar directamente Ay, Dios mío Venga Como digo, espero no meterme En la puerta del boss No sé darme cuenta De que estoy llegando a ella Vale, ahí está la puerta del boss No podría equivocarme Claro que no Podría Está claro que no Podría equivocarme Vamos a ir a El resto de portales Digo, de puertas Salas, leches Tranquilamente Mierda Ya me está buscando Este, es este No me voy a dar No puedo hacerle daño En verdad que no Me cago en la madre No te parió No 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 Please Casi me mata Pero hemos sobrevivido No pasa nada Madre del amor hermoso Casi me mata Casi me mata Pero no me mata Vale Vamos en delodome ¿Qué no? ¿Qué no? Eh, pero tiene un límite Porque yo aquí había puesto 10 Para que este se convirtiera en este Tantas O sea, con cuánta cantidad tenía que he puesto Tenía 10 Y solo se han puesto Y de hecho los otros 5 Se han venido para acá Vaya peste Yo pensaba que esto Sería el toque del almendro aquí Y resulta que no Vamos Copre 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 Las pasticas estas Al final ¿Qué? Como no sabemos el precio Vamos a dejarlo así Vale No le ha molado nada esto Pero si Ya habíamos visto que eran Como Rollo algo así ¿No? Ah no, mira A ver si lo tengo Pirim, pim Pirim, pim ¿O? Ah, pues mira Me han comprado la hierba por Por 500 Pero que no la vuelvo a vender ahí Al final Al final no he vendido nada Ay, espérate Si tenía un arco Espera, wait, wait Tengo montones de cosas por vender yo Que ni me acordaba Y me han traído un arco Y la espada, no sé qué hacer Si venderle al nuevo el arco Yo creo que sí Vale, no me voy a vender Lo demás sí A ver, bueno, hombre Espérese Que pongo a la venta esto Lo pongo 10.000 Lo que sé Me la pongo Y un huevo de pato, chaval Vas a pagar 1.600 Vale, el nabo este chungo No sé Esto, el bulbo El nabo Para 1.600 Les parece barato Pues, chaval Os vais a los 2.500 Eh Ya me están robando Dios No me robéis El que quiere armas ¿Por qué te vas? Tienes un precioso arco A 10.000 Monedas Yo creo que voy a hacer el canero Con lo de los 10 A mí me costó Un burro A mí me costó muchísimo Este, ¿no? No me acuerdo Voy a ponerlo 20.000 Por si acaso Prefiero que me digan Que está caro Estafador ¿Por qué? ¿Por qué estafador? Toma A 2.000 ¿Ves? ¿Por qué? ¿Por qué se ha quejado el otro? En fin Venga, hombre Que no me voy a hacer de oro Así ¿Por qué me han llevado el estafador? Estafador Estafadora Parece que el arco A 20.000 No les mola nada Es que me Luego miraré A ver A cuánto lo compré Yo Cuánto podría ser Que me costase A mí Por qué no Ah, mira Pues Las semillitas Estas a mil Les mola Está enfadado Con el arco Al final no sé cuánto cuesta Un montón Pero Pongo a 200 ¿Me voy a intentar Robar el arco? Me lo parece Ah, no Se va Se va Claro 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 Dime Vale Se han enfadado He flipado Pero luego he dicho Che Demasiado poco No puede ser Que os vayáis No Se han enfadado Porque he puesto las cosas caras Bueno, va 25 personas Y ganancias De 143 mil Pues me parecen La madrita esta Me la voy a guardar Pero no tengo Ni reverendísima idea De a cuánto Pero bueno Oye, pues ha estado bien Buen Recopilatorio de pasta Pongo un recaudo Y lo que voy a hacer Bueno, no creo que me dejen pillar ahora el banquero Vale ¿Vale? Interesado, pon tu dinero en mis manos Y te haré crecer No me deja Ah, bueno, es verdad Los otros hasta que no me aparecieron aquí Con su careto y tal No me No me dejaron pillar Me imagino que primero tendré que cargarme el segundo Pos así No lo sé Lo que sí que podemos pillar A ver, no Primero tendríamos que actualizarnos Hombre Que la casa realmente no necesitamos que esté Grande Porque Con la que tenemos ya mola Objetos tampoco tenemos mucho Pero eso sí Lo sé Vale Y lo que sí que voy a hacer Mejorarme las armas Con armas Tampoco le he mejorado La lanza me interesa Aquí También Pues ahora sí La aumento otra vez Aquí pierdo el No entiendo por qué me sigue dejando encantarlos Y no aumentan ni nada Tengo cuatro Pues Y ahora sí Nos vamos de cabeza No me acordaba Que tengo portal Que a lo mejor vamos al boss Boss ¿Qué nos faltaba? ¿Qué nos faltaba? Vamos a ir a la última sala de la izquierda Que no habíamos podido entrar Oh, que vuelven a estar aquí los Bichos ¿Qué nos faltaba? 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 Bien Guardando Tapa ¿Qué te falta? En serio Si lo llego a saber, no entro Que para perder el tope de gracia Y demás Vaya, vaya, vaya Oye, pues Como que vamos al boss, ¿no? Vamos al boss Vamos allá Pues nada Que nos pillen con ferraos Vamos al boss Merluza con atún Pan Y vino Vos, 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 vos Una flor Una flor con colmillos Una flor con tentáculos O vuelvo Carnivorous mutae Pues no sé si carnivora o no Pero mutan todo un rato largo Y la música me encanta, tío Mucho puta madre Vale Acabo de dar cuenta Ah, está, va, está Ahí Es que cuando le pego un ataque cargado Enfada Me debería callar Porque la música es muy bonita Y tendríais que oírla Y poder disfrutar de ella Sin que hay una maldita Y estérica gritando Como una loca Estoy muy nerviosa Es un boss Vamos, vamos Hasta que no Disparen, esparas Otra, otra, otra Vale, vale, vamos Vamos, vamos, vamos Uye, huye Vamos, vamos Vamos Vamos, Will Vamos, Will Venga, Will Hemos cargado Vale, muévete, muévete, muévete No te curas Te curas, perfecto Hemos cargado, cargado, cargado Pam 300 De golpe Vamos No más 200 Bien Vamos Que queda poco Que queda poco Que queda poco Que queda poco Vamos El último cargado El último cargado El último cargado El último cargado Sí Vamos Trofeo ganado Puedo la planta Tenemos los siguientes Yo Vale Vamos a recoger Ítems Cosas Menos mal que al final No me he puesto a destruir Todos los arbustos Porque Me han Cubierto Como El calor tengo Por el amor de Dios Y eso que antes de empezar El post Tenía frío That's it That's it Vale A ver Espera ¿Pone cosa? Tenemos una especie Inteligente Así que cuando Escaseaba la comida Recorríamos a la ciencia Para solucionar Lo que me Da De esto Es que no podamos leerlo Esto Creamos el LC1 Y durante un tiempo Las cosas fueron bien Había comida En abundancia Y los bosques Volvieron a aparecer Tras décadas El bosque no dejaba De crecer Y finalmente Cubrió nuestro mundo Las plantas No pararon de crecer Y al fin Lo dominaron todo Y digo yo Todos venimos De la tierra La vida misma Es tierra Un ciclo de nacimiento Y muerte Algo de lo que Ningún hombre Mujer O la roca Pueden escapar Al igual que nosotros La roca Procede de la tierra Aprovechando la energía Vital que fluye A través de ella Y enseñamos a la roca A servirnos La roca se levantó Para servirnos Para protegernos Mientras nuestras manos Creaban su vida Sus manos Sostenían la nuestra El rey de roca Alberga en su interior El cristal de energía Más grande encontrado Este nos servirá De protección Ante cualquier amenaza Un cristal gigante Capaz de dar energía Al enorme Eso es lo que Yo me guardé Millas que obtuve Del guardián forestal Tras derrotarlo ¿Pueden ser realmente Algo de ellas? Al exponer flujo continuo Del F1 Y no inyecciones separadas Esperamos crear una planta Tan grande Como para abastecer Una ciudad Y no entiendo Que significa El dinerete Ah vale Bueno y que eso Bueno y que esto Cuesta 5 mil Y así como en el primero Pudimos jugar con su ojo Porque la había soltado por ahí Atao Atao O así Oh habéis visto Vámonos A ver que nos dicen Me ha parecido más fácil Esta que el primer Boss Porque iba chetada En esta ocasión Pero Me ha parecido más fácil Vendrá Yayo A pegarnos la bronca En plan Pero no te dije Que parar Vas a hacer el tonto Chico Has derrotado al rey De los golems Y también al guardián forestal Te arriesgas demasiado Vas a conseguir Que me dé un infarto Tu abuelo Estaría preocupadísimo Si aún estuviese entre nosotros Preocupado Y orgulloso Puede imaginármelo Mi nieto Un mercader Que ejecuta guardianes ¿Lo podéis creer? Qué hombre Tan estresante como tú En nombre de la ciudad Te informo de que la mazmorra desértica Está abierta al fin Insensatos Cerramos las mazmorras Por una razón Además hay otra expansión de tienda En el tablón de la ciudad Moonlighter empieza a parecerse Su antigua versión Mucho más ajetreada 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 Es la acción Bueno por lo menos Creo que no nos ha pegado Tanta bronca El señor Yo creo que la última vez Fue peor Y entiendo Que ahora sí Que podré Sí Vale pues vamos a vender Cositas Bueno No sé si tengo dinero Para vender O sea No sé si tengo Muchos ítems Para vender Cosa Y dejadme guardar Cosicas Estas cosas De Esto y esto Que también me lo guardé Con el Rey golem Guardo Porque no sé exactamente Hasta qué punto Me sirven O no Era el desierto 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 Cos Dinero Dinero Cos A ver que dice Ernesto ¿Carato? Pues caro Caro tío Que lo pongo Esto creo que lo voy a poner a 5000 O al menos 4500 Porque ponía ahí como que costaban 5000 No lo he sabido entender Pais en Esto de aquí Aquí ponía 3000 Eran 3000 Y yo lo vendía a 2500 Así que Entiendo que aquí Si aquí pone 5000 Pues Venderlo a 4500 Quizás es lo que quieren O sea Comprarlo a 4500 Vamos Vamos ¡Gracias! More Gracias por ver el video.